Hola que tal gente de youtube y de facebook que nos ven como estan el dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal amigos y el dia de hoy nos vamos a aventar un video bastante bueno porque vamos a jugar amigos aqui este en la maquina de Tarzan con una apuesta bastante chingona amigos para los que no sepan ahorita les voy a explicar como va a tratar este normalmente esta maquina amigos he estado jugando amigos muchas veces y el unico la unica manera que he descubierto de ganar asi pero muy facil amigos vendria siendo jugando amigos con el barcito asi por mas fíjense por mas raro que parezca amigos es lo mas factible lo mas chingon poder ganar ahorita estan cayendo buenos premios pero me la voy a rifar si se dieron cuenta nos regalo una ruleta extra ya amigos esa la vamos a utilizar y sin mas amigos vamos a jugar me voy a aventar un jueguito vamos a apostar al barcito por 5 y vamos a apostar al 77 por 10 amigos la idea es amigos que cuando en esta ruleta te da una luz extra amigos normalmente te da el premio amigos el premio es seguro entonces para eso esta el bar y el 7 y tambien cuando te cae en la ruleta de aqui en medio es un premio seguro entonces eso ya lo sabemos pero cuando apostamos al bar por una cantidad grande amigos este normalmente no te lo alcanza a dar entonces ahorita lo que vamos a hacer amigos es jugar justamente amigos con este con dos premios porque tambien cuando solo apachurras dos este dos premios cae muchas veces el tarzan entonces para ver si nos alcanza a dar justamente un premio grande amigos entonces es como un arma de dos filos mira que es lo que les dije amigos mira cayo el este el barcito amigos mira podría retirarme aqui amigos pero la neta vamos a seguirle jugando estamos jugando 350 pesos y la verdad es que siento que va a ser un vaciadon amigos asi que a darle se dieron cuenta nos sube bastante de 300 vamos ganando 400 pesos ya todavía falta que nos alcance a dar una extra y es un arma de doble filo amigos porque tanto puedes ganar con los premiosos conforme puedes ganar con este con el con los con los con los bonus amigos ya siendo los tigres amigos el tigre que esta justamente amigos en medio de la ruletita aqui esta o el tigre que esta aqui arriba amigos al ser una apuesta de 15 pesos entonces ojalá que salga bastante bien ya nos cayó un barcito la verdad yo siento que la mejor forma de ganar a la maquina de tarzan es apostando al bar amigos 100% amigos todavía les digo nos puede caer un premio chingón este con el 77 ojalá que no nomas este de okis ojalá amigos ojalá tenemos 691 esta bastante bien no ha caido hasta ahorita ni un tarzan les digo cuando cuando en otras ocasiones he jugado solo apostando el barcito si me ha caido este muchas veces ese premio el tarzan la ruletita les digo son premios seguros ay wey aladito justamente del barcito de 50 la verdad que un premio de por ejemplo de ese de ese tamaño amigos por ejemplo el barcito te da 500 el 7 te da mínimo 200 ahi esta era caio un tarzan amigos es el primero la verdad que hubiera esperado que nos hubieran caido mas amigos hasta ahorita es el primero pero sigo confiando en que si si nos va a caer era no bueno ahorita no amigos no nos cayó vamos a seguir jugando 616 pesos habíamos subido hasta 500 500 de ganancia asi que ahorita estamos bajando pero hay que darle tiempo amigos la otra vez este apostamos al barcito por 10 pero la verdad es que pues no no funciono creo que es mucho nos daria mil pesos no hay que perder las esperanzas si no mínimo que nos caiga un tigre amigos de 15 creo que ya aspiras a que te caiga un premio de esos grandes se ha ido muy tablas amigos en la ruleta del medio no nos ha caído todavía ningún premio y este ni siquiera ha caído el 77 pequeño amigos pero esto vendria siendo como un experimento la verdad que quiero comprobar si se puede o no se puede aunque lo que les confirmo es que con con el VAR es una buena estrategia jugar en la maquina de Tarzan y la verdad que tuvimos suerte porque nos dio nos cayo el primer premio de 500 pesos apostar al barcito por 5 fue mucha suerte la verdad porque ya no volvió a caer nada pensé que iba a caer más el 77 la verdad amigos y no ha caído en medio ni en la ni en la ruleta normal vamos a seguir jugando los 15 pesos pueden activar el tigre en cualquier momento amigos se ha ido muy pobre este video de premios obviamente son los dos más grandes pero no quita que debería caernos ya vamos bajando amigos fíjense los 500 que de inicio tomamos de ventaja casi casi que ya se han armado y nos sobran 136 hemos perdido 370 primer 7 que cae amigos en todo el juego y es uno pequeño está bravo esto amigos a lo mejor era asegurar con ese barcito pero no creo me ha caído en otras ocasiones más veces simplemente ahorita como que está por 5 a lo mejor es muy alto debería de intentarlo con un poco este más bajo si no nos cae ahorita hasta los 300 otra vez un un premio pues vamos a tener que volver a pensar otra apuesta un poco a lo mejor un poco más baja amigos ahí está ya nos cayó un 7 amigos nos volvió a caer un 7 y la subimos hasta los hasta los 600 baros de nuevo ahora sí que empiecen a caer amigos me está sorprendiendo también los tigres amigos que esos con apuestas de 15 si caen amigos ahí está nos volvió a caer el 7 amigos 200 pesos subimos a 700 al final está cambiándole está cambiando el juego amigos a nuestro favor lo bueno a nuestro favor lo bueno ay güey bien cerquita amigos ay güey pasó a huevo amigos tres veces cayó el 77 amigos y eso que pensé que hasta lo mejor como habíamos bajado bastante nos la íbamos a pelar amigos todavía que caiga en la ruleta del medio nos vamos con un mega premio amigos les digo no ha caído ninguna vez la ruleta aquí no ha dado tampoco luces extras por ahí se está yendo muy este muy tranquis pero de que cae cae amigos en medio están cayendo muchos pero les digo la otra vez que nomás tenía apostado un premio me cayó muchas veces los tarzanes y nos volvió a caer ahí está papá cayó aquí amigos aquí está ya si nos cayó otro siete con ganas amigos muy difícil la verdad no amigos no nos cayó pero en medio si tenemos mil baros amigos está saliendo una apuesta bien perra este de inicio la verdad es que no estaba cayendo bueno al principio nos cayó el bar y fue mucha suerte después empezó a caer a este a bajar mucho y ahorita pues están cayendo de nuevo amigos es paciencia amigos la verdad al ladito del siete otra vez amigos el güey ya le iba a mover pero nos dio una lubecita la neta que ya saben amigos el premio bueno es el barcito amigos y ahorita cayó justamente la manzana en medio la ruleta en medio la manzana que está al lado del bar hay güey cerquita del tigre amigos 20 pesos ganamos 5 amigos hasta si nos cae el premio pequeño ganamos todavía se puede amigos habíamos subido pasado de los mil pero este bajamos un poco vamos a seguir confiando en nuestra apuesta amigos que duro es el barcito de que pueda caer amigos nos ha caído como cuatro veces el siete amigos ay güey aladito aladito amigos el de cincuenta mínimo oiga no se quiere mochar campanita en la verdad que en la ruleta han estado cayendo muchos premios pero pues no los nuestros ahí está era de una ruleta extra eso es premio seguro que cayera el bar amigos y cayó el siete amigos por ahí por ese lado nos quitó ese premio pero la verdad que fíjense apostar al es como si ganaron el bar cito por dos ahí es premio seguro subimos otra vez hasta los mil y esas ruletitas extras amigos son las que valen bastante la pena igual cuando te caiga aquí pero ahí no me ha caído hasta ahorita casi doble sandía amigos la verdad que se está llevando todos los premios el 77 el excepcional ya vendrían diciendo que el bar vendría siendo como el remate pero para las vueltas está sacando el 77 amigos vamos a ver amigos todavía hay oportunidades y bastantes pero si como que le cortamos ahí el bar al tener el 7 la verdad tenemos 900 amigos y nos cayó el tarzán amigos tres lucecitas bien bajito amigos ay güey bueno ni modo nada al ladito del de 100 ahí está papá cayó el otro barcito de 50 amigos mira sin batallar amigos lo que hemos ganado mira prácticamente que vendrían siendo como como a huevo a huevo amigos ahí es premio amigos ahí es premio ahí es premio amigos si nos cae el bar ya chingamos si nos cae el bar ya chingamos ay güey amigos estoy nervioso la neta amigos cuatro luces bien poquitas no amigos nos dio el siete prefirió el siete lo bueno que está de treinta entonces son trescientos baros amigos son trescientos baros vamos a seguir jugando a ver si todavía nos cae otro premio vamos a dar ya subimos hasta mil cuatrocientos prácticamente hemos ganado mil pesos y yo digo que así no la podemos llevar hasta vaciarla completamente tenía este bueno no sé amigos pero como que ya le había estudiado este apuesta apuesta irle de esta manera amigos obviamente yo sabía que el bar no me lo iba a soltar tan fácil pero por eso iba a ir el siete amigos como este como queriendo engañar la cosa amigos ya bueno yo siento que es muy fácil vencer esta máquina no fue muy difícil entenderle entonces vamos a seguir jugando a ver si llegamos a los mil quinientos yo digo que si con más tiempo amigos le podemos ganar y no estaba hit y la armamos con 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 350 amigos con 350 la armamos ahorita prácticamente tenemos mil de ganancia y vamos a seguir jugándola yo digo que así nos vuelve a caer otro este otro siete otro bar o a ver si nos cae un tigre amigos tenemos de ganes si se tardan en los premios en caer la verdad pero vale la pena la espera amigos ay wey caen los premios grandes sandía los calle el siete pequeño hemos hemos bajado ya un poco pero no pasa nada oiga hace rato bajamos más y después de repente empezó a soltar todos los premios los los tenía escondidos por ahí estaría chingón que nos cayera uno de 500 un barcito pero les digo eso está muy menos probable que nos caiga porque era nomás para engañar y ganar con el 77 obviamente si nos caía el bar estaba bien perro también pero ya nos demostró que está difícil amigos pero me cayó a la primera o no sé bien rapidito amigos o sea que si hay un margen grande hemos bajado ya estábamos en 1400 300 baros 300 baros ya se han ido ahí está volvió a caer el 7 amigos subimos un chingo nos da un chingo de vueltas porque bueno de hecho no gastamos mucho en cada vueltecita que damos y cada vez que nos cae nos aliviana bien perron amigos ahí está era un tarzán aquí tenemos un chingo de oportunidad también no es que está soltando ya nomás tres amigos se brincó de nuevo el de 100 vamos a darle esta era una ruleta ojalá que caiga en un premiazo ay güey aladito o una ruleta extra en medio la ruleta que hace rato cayó amigos imagínense nos hubiera dado el barcito hubiera estado bien chingón los tigres según le subí la puesta también a 15 para que sea un arma de doble filo y nos pudiera caer los tigres y no nos cayó ninguno bien cerquita amigos del bar de 50 y ahora fíjense entre medio del 7 y del tigre amigos de nuevo amigos la manzana que justamente está en medio de los dos ahí está papá premio seguro amigos si es el bar mucho mejor si es selvar mucho mejor si son los dos perfecto pero no creo que pase amigos no 7 amigos y de 30 de nuevo amigos de 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 30 de tenemos 1500 amigos ganando 1150 bastante fáciles y así que vamos a seguir jugando amigos a ver si nos puede caer otro premio y si no le vamos a dejar este como se llama con los mil baritos para que ganemos serían 350 yo digo que si aspiramos a que nos caiga amigos entonces pero se llevaría un poco más tiempo y el video sería muy largo ahorita si bajamos hasta 350 bueno los 1350 le vamos a dejar ahí para este mejor comprobar de otra manera mejor porque le digo no quiero hacer video muy largo amigos como quiera mil pesitos con 350 estaba bastante bien está los que si nos fallaron ahora fueron los tigres chale a huevo papá y se la peló amigos se la pelu que o amigos vamos a seguir dándole nos cayó otro barcito de 50 la mejor apuesta del mundo me cae amigos podría decirlo claramente amigos que nos remate un barcito de 100 imagínense cayeron tres bares amigos dos de 50 uno de 100 77 cayeron un chingo y vamos a dejarle el 1500 amigos ganando que son 1150 y de hecho pudimos ganar más ahorita lo más que quiero jugarle amigos a ver si nos cae algo por alguna extraña razón mira los dos justamente al lado de los 77 prácticamente tenemos cuatro vueltecitas yo digo que si amigos con un chingo de tiempo si nos venimos llevando amigos los dos mil baros amigos que hemos estado subiendo ahorita y la vamos a apostar una vez al bar amigos seis veces a ver si nos saca todavía los cien baritos amigos muy difícil amigos la verdad pero pues todo puede pasar amigos nos quedan tres vueltecitas y así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video la verdad que esta apuesta si funciona y bastante comprueben 100 pesos papá no que no salía nos vamos con 1600 así que no olviden dejar su comentario en el video alguna duda algo que tengan o alguna experiencia que les haya pasado este jugando muy parecido de esta manera y así que nos vemos hasta la próxima nos vamos con una ganancia que vendría siendo de 1250 la verdad siento que los conseguimos bastante fáciles y así que nos vemos hasta la próxima una buena lanita una lanota que lanita estaría bueno jugar un día hasta que tope hasta ver hasta dónde sigue dando premio que fuimos escalando primero se había atorado como el 600 después empezó a subir otra vez 800 1000 luego se estancó ahí luego volvimos a subir 1300 lo bajamos después 1500 y así va subiendo yo digo que a la larga si te puedes llevar un premio bastante bueno amigos todo depende del tiempo y esa apuesta yo siento que si está bien perdón así que nos vemos hasta la próxima es mucha la ganancia son 1200 y se está amontonando haciendo adiós